hola les saluda Ivette de creaciones Ivette este vídeo es un vídeo diferente en este vídeo solamente no vamos a hacer craft solamente estoy haciendo un corto vídeo para que me vea mi cara para que sepan quién es la que está detrás de las cámaras como les dije ya mi nombre es Ivette Rosario vivo en Jacksonville Florida me gusta todo tipo de craft unos me estresan unos me relajan unos me encantan pero todos en realidad me gustan en la parte de atrás están viendo el área donde yo hago mi craft como ven es un área pequeña pero tengo todo a la mano todo cerca lo único que muevo la mano muevo para arriba y ahí las tengo y ahí tengo mis cosas estoy casada hace 32 años tengo una hija y un hijo mi hija tiene 31 años tengo un nieto de 5 años de mi hija es profesional vive cerca de mí ya está independizada totalmente aunque yo me paso detrás de ella mi hijo él también está independizado tiene 27 años va a cumplir en dos o tres días él vive en California él se mueve around porque él está en el US Coast Guard como es militar tiene que estar moviéndose pero nos vemos bien a menudo o sea que él viene o yo voy pero estamos en contacto every single day además de eso tengo una perrita chiquita bueno es toy motis que es de estas muñe perritas de bolsillo como le dicen tiene 16 años y parece una popi chiquitita lo único es tú la miras de lejos tú dices es un popi y la miras de cerca y como está mellada te das cuenta que de joven no tiene nada pero es bien sweet cuando quiere tiene su carácter pero ella vive de la casa en cuanto a craft como les dije me gustan todos con lo que me fascina me gusta más que trabajar con burlap me gusta mucho tradicional en cuanto a estilo me gusta contra el country me gusta el French country me gusta farmhouse que es por lo que estoy ahora más o menos trabajando más qué más le puedo decir de mí siempre he trabajado afuera mayor la mayoría del tiempo ha sido trabajando en bancos siendo como un mortgage broker o trabajando como personal banker trabajando con hoteles he corrido todas las posiciones en cuanto a banco se refiere a que trabaja viví en New York bueno soy puertorriqueño me mudé para New York de New York me mudé a Florida todo el tiempo he estado trabajando y ven con mis bebés chiquitos actualmente no estoy trabajando hace alrededor de tres años y medio no estoy trabajando porque primero me dio una caída y después porque después de la caída me siguieron saliendo problemas y problemas y problemas y hasta ahora no estoy trabajando ahora tengo mi hobby que era el craft lo tengo ahora full time o más de full time cuando empecé el canal youtube youtube yo lo tengo por años años muchos años pero era para mi uso personal era para ver vídeos o quiero hacer esto déjame de buscar cómo se hace cosas así el canal en realidad lo abrí hace como tres meses tres o cuatro meses pero abrí y cuando lo abrí lo hice en son de broma voy a ver cómo se ve voy a ver cómo se hace rápido pensé yo no quiero enseñar mi cara todos los días yo nunca he sido fotogénica eso no quería enseñar la cara mía todos los días pero hice un vídeo lo puse y mucha gente le gustó después empezaron a mandar comentarios yo dije bueno voy a hacerlo si consigo que ven entre 10 personas tener 10 o 20 máximo pues entonces sigo haciendo vídeos en realidad como les estaba diciendo lo empecé para entretener para entretenerme para buscar amistades de personas que en realidad le guste lo mismo que a mí me guste para compartir ideas para yo hago por ejemplo algo y la otra persona me dice mira si yo lo he hecho y lo he visto pero con una vela aquí o con unas flores acá y así lo podemos cambiar y compartir ideas y también si soy sincera lo hice para levantarme de la cama levantarme de la cama porque debido a mis enfermedades que tengo tengo lupus tengo farmacia tengo diabetes tengo tiroides tengo el 10 tengo bastantes condiciones y todas se mezclan unas con la otra y hay días que no tengo energía para hacer nada tengo en mi mente muchas cosas que quiero hacer pero hay momentos en que digo voy a hacer esto voy a hacer un vídeo voy a hacer esto y no me puedo parar o no tengo la energía la fuerza la nada para hacerlo sosteniendo algo así por ustedes yo digo no están esperando un vídeo déjame hacerlo tengo que hacer un vídeo y trato de moverme así eso eso fue una de las razones por eso es que hay una persona que me dijo una o dos personas me preguntaron que porque a veces me ven moretones en los brazos en las manos es por la misma reumatoide y el trato es por las mismas cosas que tengo me salen se ven dolorosos pero no me duelen para nada solamente el look y así como vienen de momento así también se van pero no no me duelen me preguntaron que las manos se veían que había mucho dolor y yo dije no 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 tengo dolor para nada se me olvido de lo que estaba hablando pero seguimos con otra cosa y por eso fue una de las razones por la cual hice el canal para conseguir la amistad en una a otra en vez de 20 llegaron 25 y yo hasta me asusté y yo dije oh my god y ahora que yo hago y mi esposo me dice bueno pues seguir haciendo videos o seguir haciendo entonces después mi hija me dijo pues ponlo en facebook porque yo tenía facebook pero para que así la gente si a ustedes les gusta algo que yo hago y lo hacen me pongan fotos ahí para yo ver lo que ustedes hacen porque eso me emociona mucho el retrato de cosas que a ustedes en realidad le gustan me mandaron empezaron a mandarle emails y en realidad cuando empecé empecé con short couture yo nunca he firmado he sido miembro de la compañía pero mi hija si y mi hija trabaja full time está en colegio está en colegio full time tiene que trabajar en la casa más mi nieto era mucho para ella y ella compraba y me lo traía a lo mejor ella lo hizo hasta para ayudarme para entretenerme para sacarme de lo mismo y yo empecé a hacer cuadros y en realidad me fascinó y empecé el canal haciendo short couture y es algo que me apasiona mucho es hacer sign si tú ves todo o blanco o negro y con hacerle así y así ya tiene un diseño me encanta porque yo pintar no sé mucho pero con eso uno se siente como que uno sabe lo que está haciendo aunque no sepa nada pero ajá ahí fue que empecé y después por supuesto yo siempre he hecho crash toda mi vida he hecho casi a una cosa hacia la otra he hecho lo menos que he hecho es coser me gusta mucho he hecho cuitos con mi suero ya me ha enseñado he hecho cuitos a mano he empezado a hacerlos en la máquina de coser pero es algo que me estresa mucho me estrecha mucho me estresa mucho mucho porque yo soy de las personas que me gustan los proyectos que son status finish que yo empiece ahora a hacerlo y ya en una hora o dos ya esté terminado y yo estoy cose que cose cose que cose y pasan días pasan dos pasan un mes pasan dos meses y ya yo estoy estresada ya no puedo comenzar a veces lo guardo todo y cuando vuelvo a ver a mi suegra vuelvo y empiezo de nuevo y así sigo hasta que lo termino he hecho cuitos el más grande que he hecho es para una cama full side full side no twin full side pero de ahí no he hecho más grande que eso ropa definitivamente no en la high school cogí costura y estábamos tratando de hacer una camisa y en este lado me salió como tenía que ser en el otro lado me salió un pico así y el otro pico para acá que se juntaban los dos como no tengo idea la misma maestra no sabía cómo me salieron dos picos acá y acá me salió bien eso como que la costura de ropa y eso no me gusta hacer muchos cojines los cojines me gustan mucho y son un poco más fácil para mí se puedo decir que se hace hacer cojines pero y cortinas he hecho cortinas pero las cortinas usualmente las hacía con pega con la pistola de pega así yo voy compro la tela vengo con la pistola y en una hora hay cortinas en la casa eso sí hago mucho he hecho bastante pero en realidad me gusta mucho el cricut empecé con cricut y me fascina me fascina tú lo puedes poner en donde tú quieras en la superficie que sea y queda bien hay permanentes hay que no sean permanentes y no hay problema de que limpiar pintura limpiar esto que si se regó aquí que si no se regó acá es limpio el trabajo me gusta mucho y en realidad eso es lo que estoy haciendo en estos momentos me gusta pero quería que ustedes me conocieran voy a hacer ciertas series no sé cuándo en realidad voy a empezar van a hacer los miércoles he hecho bastante ya ya como quien dice esta cajita que está aquí está llena de las cosas que voy a hacer la serie esto que está aquí va a ser la nueva serie van a hacer de 6 a 12 vídeos depende como yo vea que a ustedes les gustan si veo que no tienen mucho interés en eso pues entonces paso a los hago de 6 si veo mucho interés entonces continúo con esa serie en realidad la serie va a ser para ayudarlos ustedes a vender pero no vender vamos a hacer un cuadro van a hacer cosas que puedan vender en una feria de la escuela de los hijos de ustedes o en una craft fair o en una feria de manualidades van a hacer cosas que ustedes puedan vender desde un dólar y 50 centavos en adelante y ustedes saquen bastante provecho o profit de eso por ejemplo van a ser van a ver cosas que ustedes van a gastar en lo que están haciendo completamente 50 centavos o menos y esas cosas ustedes las puedan vender en unos 50 250 350 imagínense ustedes compran algo y hacen algo el costo total van a ser 50 centavos y lo puedan vender en dos cincuenta sois están ganando por cada uno que venda en dos dólares esa va a ser la serie casi todo lo de la serie lo voy a comprar o lo he comprado en Dollar Tree so van a ser cosas bien económicas como una cosa van a ser desde una hasta 20 cosas con una sola cosa que compren so ahí es que ustedes van a ver las ganancias y van a ver cómo pueden hacer muchas cosas con poco dinero esa serie como les digo ya la tengo casi terminada y van a ser los miércoles no sé todavía si va a ser este miércoles que viene ahora o si va a ser el próximo porque tengo que en realidad lo que me falta hacer es hacer los vídeos y me falta arreglar los vídeos para entonces ponerlos yo sé que va a ser un solo día a la semana esa serie pero estoy haciendo los otros vídeos también muchas veces cuando yo hago algo lo hago antes para yo ver cómo queda a veces no a veces cojo materiales y no sé ni qué voy a hacer con ellos yo digo que voy a trabajar con este blog orange y empiezo no sé en qué va a terminar y después me encanta lo que eso a veces voy creando voy haciéndolo en mi mente mientras lo estoy haciendo déjame ver qué otra cosa yo tengo aquí escrito más o menos de lo que le quería hablar le quería decir que si hacen algo de las cosas que yo les enseño por el internet que por favor me lo pongan en facebook o me lo pongan en instagram o en twitter quiero para yo ver que a ustedes les gusta y yo ver cómo les queda eso es algo que me ilusiona mucho este también quería decirles que me sigan ahí en las páginas en las redes sociales voy a comprar voy a ir al post office a buscar un pio box para dárselo a ustedes para que ahí me puedan mandar me gustaría que me mandaran retratos para hacer una board quiero hacer una board grande de todos ustedes para así verlos y saber con quién estoy hablando o con quién voy a quienes están viendo mi vídeo y así fácil familiarizarnos un poco mejor este también quería decirles que si tienen alguna idea si ustedes saben hacer algo comuníquense conmigo pueden mire si no tienen facebook o no tienen instagram y mándenme un email y explíquenme cuál es el proyecto que les gustaría que ustedes saben hacer o que les gustaría que yo hiciera para ustedes verlo o si quieren que yo trabaje con x material mira haz algo con esto vamos a decirle haz algo con con los rollitos de papel de toilet o con rollos de papel de servilletas me gustaría ver algo que tú hagas hacer pues con soga con soga o con estos palitos que se usan para amarrar y bueno se hacen muñequitos y se hace de todo con esto no sé cualquier cosa que ustedes sepan hacer y me quieran decir para yo enseñárselo a los demás o cosas que ustedes quieran ver o cosas que quieran que yo haga o cosas ideas que tengan o si yo hago algo y ustedes lo han visto de otra forma mira lo puedes ver lo puedes hacer así no sé comuníquense conmigo para así podernos familiarizarnos y vernos más otra cosa que les quería decir también es que como les digo voy a hacer rifas voy a hacer sorteos por ejemplo si les gusta el video pónganle me gusta con el dedito para arriba y comenten algo abajo si ustedes a las personas que comenten más o que les gusten los videos más entonces yo les voy a hacer algo que lo voy a hacer en video y les voy a decir ok esto que hice esto lo voy a mandar al ganador al más que pongan me gusta o al que pongan me gusta y haga un comentario pero eso se lo voy a ir explicando poco a poco según vaya pasando el video tengo muchas ideas tengo muchas cosas que quiero hacer yo espero que les esté gustando el video espero que les esté gustando el video espero que les haya gustado conocer mi cara yo mi cara tú la miras y es una cara seria una cara de antipática como dicen en mi país pero en realidad me gusta mucho reírme me gusta hacer muchas bromas me gusta compartir me gusta compartir pero me gusta compartir cuando yo quiero compartir me explico no soy muy social no soy muy social afuera en la calle soy siempre estoy seria aunque te saludo siempre estoy con mi cara pero no soy así después que me conocen pues les gusta mi personalidad y relajan y lo pasamos bien pero tiendo a ser un poco antipática cuando en la cara o sea mi cara es así seria yo no tengo culpa ahora que digo así ahora que digo así me miro en la cara estoy bien roja pero esto es debido al lupus aunque se me ha mejorado mucho más la cara me ha mejorado mucho pero es lo mismo que más le puedo decir que le quería decir ya por lo menos cuando yo haga mi video y vea mi cara ya sabéis quien está hablando al otro lado voy a tratar de hacer los videos en vivo porque si los hago en vivo siempre digo eso pero es que no me gusta que vean la cara no me gusta estar en pantalla pero así si lo hago en vivo ustedes podemos hablar en el momento por ejemplo ahora mismo yo puedo ver a alguien y digo hola maría como estas que estas haciendo hoy pues mira voy a hacer esto entonces me dicen no pero cámbialo de este color mejor o entonces yo lo he visto con estos o tratamos diferentes cosas y en vez de hacer un proyecto podemos hacer hasta dos lo estoy tratando de hacer si a ustedes les gusta ver los videos como los estoy haciendo hasta ahora eso díganmelo si quieren en comentarios puede ser en cualquier video pónganme en me gusta vamos en este mismo me gusta mejor verlo en persona y así poder hablar contigo o pueden decir vos me gustan los dos me gusta como lo estás haciendo hasta ahora denme idea denme consejos me gustan mucho los consejos y poco a poco uno va aprendiendo y uno ustedes aprenden de mí yo aprendo de ustedes y así aprendemos todos juntos y los consejos yo siempre los cojo de buena forma porque aunque la persona lo tire a lo mejor de mala forma pero yo siempre lo busco el lado amable a las cosas me gusta que me aconsejen mucho más si vienen de buena fe no sé yo les quería decir tantas cosas y ahora como que me bloqueé no sé qué más decirles lo único que les puedo decir es que me gusta mi canal que me gusta mucho ya tengo más de 100 personas increíbles yo no lo podía ni creer pero aquí estamos si no me ven todos los días yo voy a tratar de hacer los videos los lunes y los jueves pero si puedo hacer más of course que lo voy a hacer y si ven que han pasado varios días y no he hecho pues que o estoy enferma no lo he podido hacer o que he salido unos días fuera del área mía pero me gusta mucho hacer videos cuando yo hago videos me gusta mucho eso es todo lo que tengo para decirles mándenme en comentarios díganme que le pareció conocer mi cara conocerme a mí y nos vemos en el próximo ok so cuídense lo quiero ok chaito bye bye cuídense